¿Qué me puedes hablar del tema de machismo, acoso en el rubro laboral como arquitecto? He sufrido acoso laboral y ha sido el principal, ¿cómo puedo decirte? El principal acto de mi renuncia. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como debes de saber, estamos estrenando nueva sección. Entonces, el día de hoy, para aperturar esta nueva sección, tenemos a una invitadasa. Señores y señoras, amigos y amigas, es fitness, es emprendedora, es arquitecta, tiene su empresa de viajes turísticos. No, 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 no. Toda una personalidad. En verdad ha conocido países diferentes, ha estado fuera. Cuando les digo que es una súper personalidad, no estoy mintiendo. Entonces, con ustedes, amigos y amigas, Marielly. Sin más por el momento, comenzamos. Bienvenida, Marielly. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Sí, estamos muy bien. Gracias por la invitación. No, no, no. Hoy estamos de manteles largos. Hoy es el primer video que tenemos de Dilo con Villa. Esperemos que esta, o más bien, esta entrevista en lo particular, en lo personal, trae a mí muchas cosas positivas y mucha intriga. Que vamos a ir tocando a lo largo de la entrevista. Ya platicamos ahorita antes un poquito de todo. Así que va a estar muy, pero muy buena. Primero y antes que nada, me gustaría que el público te conociera y que dijeras básicamente, ¿quién es Marielly? Bueno, para empezar, soy Marielly Sabino Jiménez de Sandoval, para servirle a Dios y a usted. Tengo 24 años, soy de Tuxtepec. ¿Y qué? ¿Quién es? ¿Quién es Marielly? Marielly es una persona muy soñadora, demasiado apasionada, diría yo. O sea, si algo no me prende, bye. Lo que sigue, este, muy extrovertida, pero también muy introvertida. Se cuestiona mucho y yo creo que muy bendecida por la fuerza que tiene de salir adelante de todas las adversidades que le han pasado. Para las personas que no sepan o que no conozcan, Marielly es arquitecta egresada de la UAP. Entonces, muchas de las preguntas de la dinámica que pusimos en Instagram fueron mucho hacia acerca de tu carrera, acerca de tu universidad, acerca del tema profesional y acerca del emprendimiento. Hay una de las preguntas que está muy bonita, que igual ahorita la vas a ver, pero cuéntame. Arquitectura, una de las carreras que actualmente muchos hombres estudian. Entonces, y ha sido segmentada gracias a, pues, el tema del machismo, el tema de que todavía no rompemos estigmas, por desgracia, en muchas áreas, actualmente, en todo México. Me gustaría partir con esta primera parte. ¿Cómo consideras o por qué tomaste la decisión de estudiar arquitectura? Bueno, nadie lo sabe, pero vengo de familia de reposteros. Ok. Entonces, este, arquitectura. Siempre soñé en hacerle la casa de los sueños a mi mamá. Y mi mamá tiene una fundación, o sea, mi hermano tiene síndrome de Down, ¿tú lo conoces? Sí, claro. Entonces, yo veía el tema de que siempre rentaban. O sea, yo decía, ¿por qué no tienen un lugar propio? Entonces, siempre tenían que mover a los niños de un lado a otro. Y, pues, a mí me tocaba estar como a carrera, vamos a pintar y eso y el otro. Yo no fui de las niñas que construí en Lego porque nunca me gustaron los Legos. Pero, este, yo estudié arquitectura porque quería hacerle la fundación de sus sueños a mi mamá. O sea, a un lugar establecido. Yo veía los programas de Estados Unidos que hacían los cuartos decorativos y las casas enormes. Y yo decía, yo quiero eso. Pero nadie me contó que me iba a costar muchísimo. Entonces, este, por eso estudié arquitectura. Por querer darle unos buenos espacios cómodos, estables. Vengo de una familia muy humilde, muy sencilla. Y siempre fuimos en una casa chiquita donde cabíamos todos. Y aún así metían más gente, no sé cómo. Entonces, yo decía, no, cada quien se merece su espacio, el descanso es importante. Claro. Y, pues, más que nada fue eso. Ok. De hace un tiempo para acá, hace como un año y medio, tal vez. Entonces, yo te sigo en redes sociales, en Instagram. Entonces, vi como un cambio. Si bien recuerdas, tenemos ya años de conocernos. Sí. Y, este, pasaste de ser una mujer que, sí, cierto, el tema de alegría, de que eres muy espontánea, eres muy extrovertida y toda esa parte, siempre la has tenido. Y hasta el día de hoy la has conservado. Pero, el tema de que empezaste con un rubro, para mí en lo personal, por lo que yo conocía de ti, completamente nuevo. El área fitness. Te empezaste a entregar, a entregar y a entregar a tal grado que hasta, creo que ya hiciste un evento de bicicletas, de una rodada, ¿no? Creo que fueron, creo que del centro donde se pega la presa o algo así. Sí. Entonces, ¿cómo nace esta parte de decir, voy a quitar mis malos hábitos alimenticios y voy a empezar por una línea más, pues, más recta en el área de fitness? Ok. Toda la vida he sido deportista. Para colmo, no en el deporte que yo me hubiera querido desarrollar. Obviamente, el machismo no me dejó. Tengo un hermano y yo, bueno, son dos, pero uno es de chocolate. Entonces, los dos íbamos como a béisbol, a fútbol y así, y pues yo tenía como más ese plus de atleta, pero mi papá no podía aceptar que una mujer fuera buena en béisbol o fuera buena en fútbol y me decían, no, tú te tienes que ir a bailar, tú tienes que ir a la cocina. Y yo, pero si yo quiero agarrar la pelota así desde el aire y decir, sí, foul, strike, lo que sea. No me dejaban. Entonces, lo dejé. En la prepa fue cuando te encontré, cuando jugué en el cobao. Cuando te empujé, por cierto. Sí, cuando me tacleaste. Entonces, ahí fue que regresé. Pero hace un año y medio, me perdí, me perdí del canal. O sea, viví dos experiencias hermosas en mi vida, pero pues siempre te topas a una persona que no te ayuda a crecer. O sea, como que te impulsa hacia abajo y pues me tocó. Ok. Me tocó. Entonces, pues yo decía, oye, mis pantalones ya no me quedan. Mi ropa ya no me queda y yo no tengo dinero para comprarme otro closet nuevo. Y, y pues en eso, pues yo dije, no, es que no me siento contenta. Es cierto que uno debe de amarse como es y que las curvas y entre más carne mejor y lo que sea, pero va también en cómo te sientes tú. Y yo no me sentía bien. Entonces, mi opción fue ir al psicólogo y ella me dijo, esté bien, vamos a trabajar en tus debilidades. Regresa a ser, necesitas un punto de estrés, de salida y ¡pam! Pues regreso al deporte. O sea, ya, ya había entrado y, y regreso a lo mismo. Tengo una, tengo dos medallas en Tuxtepec, pero como soy mujer, nadie, nadie me, a nadie alzó la voz por mí. Nadie lo elogió como en otras. Exacto. O sea, tengo dos medallas, un tercero y un primer lugar en 21 kilómetros de Tuxtepec a Chintepec. Ok. Sí, y en tercer lugar me dieron una funda de esas para poner tu celular y correr. El primer lugar no me dieron nada, nada. O sea, yo llegué, sí, obvio, estaba la cabalgata del 12 de diciembre, entonces fue como, ¿sabe qué, sí, gané, uuuh? Pero no llegó nada a mi casa, ni nada. Y yo veía que los demás, o sea, los demás, los chamacos les festejaban cualquier cosa, hombres. Sí, está en el grupo de Acayuca, ¿no? Y yo así como de, pero yo tengo un primer lugar en 21 kilómetros y... Y ahí vi mi capacidad de, oye, yo pude haber sido una buena atleta si mis papás hubieran visto ese talento y hubieran invertido en mí. Claro. Pero pues no, porque tú no sabes cuánto te duran unos tenis Nike, o sea, tres meses y todavía ni los terminas de pagar. Entonces, pues, hace año y medio retomé y dije, bueno, quiero volver al deporte. Yo ya sabía que me iba a costar muchísimo y... pero pues no, no me rendí, no me rendí y le di y yo hacía ejercicio en mi casa y luego salí a correr porque estábamos en pandemia y no podía salir, es como te toco y... ¡Ah, no! Tiene COVID o algo así. Entonces, pues, empecé en mi casa y estaba como loca así en mi casa. De ahí nace la Einfit. Ahí nace la Einfit porque empecé a comprar como mis propias ligas y empecé a comprar mi cuerda y empecé a comprar mis bandas. Entonces, sabían que yo era el departamento del desmadre porque a las seis de la tarde se escuchaba que mataban a alguien en brincos y acá y allá y se asomaba y me decían, ¿estás bien? Y yo, sí. Y me decían, ¿pero estás sola? Y yo, sí, ¿por qué? Ah, no, es que escuchamos golpes y yo, ah, sí, es que estaba brincando aquí, o sea. Que de hecho, de eso ahorita vamos a platicar, ¿vale? Bien, me estabas contando de que nació Einfit en ese lapso de la universidad en el que te dedicaste al tema de atletismo y ¿cómo fue que nace el nombre? ¿Qué significa Einfit? Uy, buscaba una forma de que yo decía, tiene que llevar fit, 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 fit. Pero yo quería como demostrar o decir algo que fuera como, oye, fue un ajuste para mí, fue como una cachetada a tu mamá que así como reacciona. Ok. Entonces, yo decía, yo por la arquitectura soy amante de las líneas, o sea, todo lo que no me gustan los garabatos y creo que así es mi vida normalmente, o sea, para mí es una línea y si me pones a un pinche punto al lado, ¿sabes qué? No, no, me estás estorbando, vámonos. Entonces, el tema del line, que significa una línea, fue como esa línea que llevaba mi vida, o sea, era como ese camino nuevo, vamos a empezar de cero, line fit. Y el fit, pues, porque yo quería llegar a, nunca me imaginé, ni me he imaginado tener ese cuerpo de cuadros y que voltees el brazo y no manches, y que verme en el espejo, porque soy enemiga hasta del espejo, o sea, mi departamento anterior era una pared enorme de espejos y yo veía que llegaba la gente y se veía y yo así como, es una pared cualquiera. ¿Y ahora tú lo haces? No, ya no vivo ahí y ya no tengo tantos espejos, pero no es como que lo vea, pero ahora ya sí, ya me tomo fotos y digo, ay, qué chula estás. Ahora, me comentabas hace rato de que has estado participando en diferentes eventos con tu empresa de line fit. Ok. Pero también sabemos, o al menos yo conozco, de que tienes una línea de viajes turísticos que sale de diferentes puntos. ¿Cómo se llama tu empresa de viajes? Se llama Vida Boa, está en portugués, que significa buena vida. Ok. Y se abrevia en vivo. Ah, mira, ok. Vivo, pero con ve grande. O sea, la primera es ve chica y luego la ve grande. Este, se abrevia en vivo. Ahí me ayudaron a abreviarla y yo decía, no manches, o sea, yo fui a Vida Boa, nunca me imaginé que se iba a resumir en vivo. Y como nace, pues, tuve la oportunidad, gracias a la UAP, de hacer un intercambio, una movilidad estudiantil a Brasil, en el 2017. Ok. Iba súper provinciana, yo no sabía ni qué me iba a esperar en Brasil, ni estudié, ni vi lo que había en Brasil. O sea, te aventaste. Sí, me aventé, me dijeron, oye, pero tienes que practicar portugués. Y yo, sí, 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 sí. ¿Qué tengo que decir? Uy, tutupom. Ah, le cago. Y era lo único que sabía decir, y bon dia. Así. Como si todo el día fuera buenos días, ¿no? O sea, y ya, eso me abrió como, fueron mis vacaciones eternas. Ok. O sea. Te quedaste allá. Sí, sí, o sea, sí fui a la escuela, soy súper matada, tú lo sabes. Sí, sí. Fui a la escuela y tomaba casi siete horas de portugués, así, parecía yo caballo carreras, o sea, nunca había puesto tanta atención en la escuela en mi vida, te lo juro. O sea, y era como, no me hables. Era como que estaba procesando el traductor así. Y mis amigos se reían porque no podía hablar con nadie porque yo quería absorber toda esa información en portugués. En cuestión del tiempo que estuviste ahí en Brasil, ¿cuál considerarías tú que es la mejor experiencia que viviste ahí y la peor? La mejor fue, no sé, fue una persona que llegó con ganas de conocer la cultura. Ok. O sea, nunca fui, sí soy desmadrosa y lo sabes, pero soy muy sana en mi desmadre. Ok. No soy de ponerme embriaga ni, o sea, no sé ni hacerlo. O sea, era como, fue mi primera borrachera en Brasil, o sea, fue como, y yo le decía a mis amigos, es que es mi primera borrachera, y me decían, tienes 21, y yo, pero es que no sé, o sea, no quiero ser de esas que se duermen o de las que se ponen intensas o de las que lloran, no sé de cuál voy a ser. Y mi primera borrachera fue como de, me quedo quieta. Y literalmente. O sea, fuiste todo lo contrario a como eres estando en juicio. Y lo soy, ya me di cuenta que lo soy. Ok. Pero mi mejor experiencia fue aprender a organizarme monetariamente para poder como conocer. Yo sabía que con poco dinero yo podía conocer muchas cosas. Ok. Y tuve los mejores compañeros de viaje que me ayudaban a organizarme, o sea, había uno que, el gran Nacho, nunca lo voy a poder olvidar. Ok. Me imagino, me imagino. Este, pero él me enseñó como decir, oye, mira, tienes tanto dinero para esto, 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 esto. Y es cosa que la gente dice vacaciones, sí, a derrochar dinero. Pero no, o sea, conocí la cultura, aprendí a viajar, aprendí a descansar. Me fui de México con colitis nerviosa, allá se me quitó. Ok. Ahí no, desde ahí no tomo café, porque yo sabía que era una carga demasiado para mi cuerpo, entonces no tomo café, dejé mucho el chile. Este, y viví la vida, o sea, me acuerdo de haber peleado con mi mamá y estábamos en una isla y nunca había hecho el tema de, me metí al mar con ropa y dije, yo tengo mis problemas, déjame disfrutar. No quiero la carga de mi familia, estoy lejísima, o sea, ¿qué hago pensando en mi familia de aquí? Ok. ¿Y lo peor experiencia? Ay, es que, es que no puedo decir lo peor, o sea, para mí todo fue increíble. Ok, o sea que, lo peor tal vez puedo decir que te perdiste. Ay, sí, me perdí, muchas veces, o sea, no quise pagar un plan de internet, dije, ay, no me importa. O sea, yo, trayendo en una libreta todo anotado, yo no me puedo perder. ¿Y te perdiste? Y me perdí. Ok. Me perdí y yo le decía a una señora, voy a Vila Matilde, o sea, como tú lo lees, en español, pues yo lo decía. Y me decía, ¿ah? Y yo, Vila Matilde. Y no, y ya cuando se lo escribí, ¡oh! Vila Matilde. Y yo, ¡sí! O sea, la gente fue tan linda en que me decía, oh, eres extranjera. Me llevaron hasta mi casa. O sea, la señora se bajó del camión conmigo y su hija, tomó otro camión, le dijo al chofer, va a bajar en Vila Matilde, es extranjera, ayúdala. Y el señor me dijo, te vas aquí al lado mío hasta que lleguemos. Ok. Y me dijo, aquí es. Y yo, ¡oh! No manches, hago eso en México y me secuestran. Ahora, hasta donde yo sé, en tu lapso o tiempo que estuviste de extranjera en Brasil, ¿no solo visitaste Brasil? No, Brasil es enorme. Yo estuve en Sao Paulo, como la Ciudad de México, aquí en México, en Sao Paulo, y quise conocer lo más que podía en Brasil. Conocí Gios Llanero, Urichiba, Minas Gerais, Belo Horizonte, y partes del sur, que no me acuerdo, pero me dio la oportunidad de conocer Chile. Chile. Chile, nada más. Fue el único país extranjero a Brasil. Conocí Santiago de Chile y ya. Y si pudieras poner en una tela de juicio cuál fue tu mejor país en el cual estuviste viviendo durante ese tiempo, ¿cuál consideras tú que fue el mejor país en el cual estuviste? Considerando a México. México, Brasil y Chile. Vaya, ¿cuál consideras tú que fue el mejor país y que tú consideras de que cualquier persona, si quisiera estar ahí, estaría genial? Bueno, pues, es que después, o sea, regresé a México seis meses y luego me volví a ir a Chile. Ok. O sea, volví a México, trabajé y me moví todo lo que podía. Yo decía, ¿me tengo que volver a ir? ¿Cómo no? Y moví cielo, mar y tierra y me fui a Chile, pero viví en la Patagonia. Bueno, entonces, México, pues, hasta que estuve fuera, valoreé que tenemos muchísimo que dar. O sea, somos un país riquísimo en cultura, en comida, en todo. En bebida. En bebidas alcohólicas. Este, pero, pero tenemos como, no sé, nuestra cultura no nos ayuda mucho. O sea, la gente viene porque quiere conocer las pirámides, los cenotes, las playas, quieren bailar. Un mexicano llega, tú lo sabes, y piensan que andamos de sombrero, tomamos un montón, comemos muchísimo picante y que... Que sí, que sí, definitivamente sí. O sea, pero yo no andaba en sombrero, o sea, a mí no me creían que era mexicana. Claro. No me creían que fuera mexicana, era como, sí soy. No, es que no eres morena. Y yo, y qué hago, o sea. Que me pongo en la playa seis horas. Sí. Este, ahí valoreé a México, pero Brasil es un problema con demasiado racismo. Ok. Aunque no parece, pero muchísimo racismo. Y me sorprendió mucho que hay gente muy pobre. Ok. Pero son felices. Tú veías a la gente pobre, que era la gente de raza negra. Ok. Pero te ibas a bailar a la playa de río y ellos se ponían a bailar contigo y te hacían y te decían que por qué iban a estar tristes si Dios le daba vida. Ok. Así como eran. Y traían unos putis, yo era feliz, ¿eh? Porque era, dije, sí, voy a poder enseñar todo lo que quiera y nadie me iba a decir nada. O sea, yo amé eso. Y, pues, los llores están guardados aquí en México, o sea, ahí están. Entonces, pues, ya, en Brasil viví la vida y todo y me gustó el tema de carnaval, expresión, expresión a todo lo que da, no sé, vi a la comunidad LGBT en todo su esplendor. En todo su esplendor. Y no podías ofenderlos porque decías uno y se te venían todos. Ok. O sea, entre todos. Sí, era una unión. O sea, tú ibas a una playa, la de río y, o sea, se divide en dos. Era Ipanema y Copacabana, ¿sí? ¿Los has escuchado, no? Sí, sí, claro. Entonces, no recuerdo cuál era cuál. Una era familiar y nada más la dividía a una barrera de piedras y la otra era de toda la comunidad LGBT. Si tú tenías el valor, te podías ir a meter a la de la comunidad, pero no tenías el derecho de decirles nada. Y tú veías a todos los gays en tangas, ¿sabes? Y fosforescente. Y yo así como de, ¡oh! Y hay gente muy hermosa. Va, me voy a Chile, completamente lo contrario. Sí. Un lugar donde me tapaba con chamarras y chamarras, o sea, que no enseñaban nada más que las manos y la cara. Y eso, a lo mejor tenía el guante. No, pero el suéter sí me daba hasta acá, o sea, nada más los deditos. Entonces, la gente también muy machista, muy arraigada, muy... Ahí sí me di cuenta que es una ciudad, un país que pelea mucho por sus valores, pero algo me encantó. Tú como estudiante egresado, ellos tienen un tabulador que tienen que respetar. Ok. Entonces, si yo como egresado iba a Chile y entraba a trabajar, ellos tenían de ley que cumplir un salario. Porque la mayoría de los chilenos tienen que quedar, están endeudados con las universidades. O sea, si tú en serio quieres estudiar una carrera, vas a tener una deuda con la universidad. Ok. No es como aquí, que te regalan la universidad y hay un montón de... De facilidades. Sí. Allá te costaba. Y tú sabías todo lo que te costaba. Y me contaban mis amigos, decían, no, es que yo debo como medio millón en la escuela. O sea, medio millón comparado con... Es una inversión, ¿no? Sí, sí, porque tú eres... Ni el tech de Monterrey, o sea, bueno. Pero era eso. Ok. Entonces, el salario tenía que ser alto para que ellos pudieran cubrir su deuda y quedarles para vivir. Ok. No que aquí salvo y me quieren dar 6 mil pesos por explotarme. O sea... Pero... Yo creo que me iría a vivir a Chile. Definitivamente. Sí. Ok. ¿Te quedas con Chile? Me quedo con Chile. Estuvo muy bueno el desmadre en Brasil. Y me alegro haberlo vivido porque nunca lo había vivido. Fui libre. No me importaban los prejuicios. No me importaba que alguien le dijera algo a mi mamá. O no me importaba que yo quisiera ir a bailar. O ponerme borracha. Tenían la seguridad de que no me iba a pasar nada de regreso a mi casa. Ok. En ambos países. ¿Te sentiste muy segura? En ambos países. ¿Más que en México? Muchísimo. O sea, aquí si yo salgo tengo que pensarlo dos veces. Y es como de... Nada más no voy a tomar unas porque si me mareo o me duermo en el carro, no sé si voy a llegar a mi casa. Ok. Allá podía caminar a las 3, 4 de la mañana. Había un borracha a mi casa y... Como si nada. Y llegaba. Sí, llegué. Mencionabas también un tema de que todo eso o ese viaje o esas experiencias lo debes al tema de la universidad. O sea, de la UAP. Que estudiaste en la UAP, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría saber también en ese rubro, el tema de la UAP. ¿Cómo fue salir del estado del cual somos paisanos a Puebla? ¿Cómo está ese ínter? La adaptación. Porque hay muchas personas... Yo lo he platicado en mi canal de manera personal, pero hay muchas personas que les interesaría saber cómo poder adecuarse a un nuevo estado. Pero eso lo vamos a ver en un momento más. Bueno, entonces, platicábamos del tema de la UAP. Ajá. Las personas que quieran emigrar de sus estados de origen, ¿qué podrías tú recomendar como tal primero? ¿Cómo te adaptaste de venir de un estado que tal vez la comida es diferente, las personas son diferentes, la cultura es diferente? A venir a un estado de manera, evidentemente, de igual forma, ¿no? Todo nuevo. ¿Cómo fue ese trance para ti? Fue súper difícil. Ok. Mucho, o sea, mi mamá en Oaxaca, en Tuxtepec, siempre fui a escuelas privadas por el tema de los paros. O sea, ella casi no era opción decir, vete a una escuela pública. Ok. Y entonces, pues yo ya había leído que para ser oaxacaños nos costaba muchísimo más entrar a escuelas de gobierno en otros estados. O sea, podías estudiar un montón, pero yo quería ir a la segura porque para mí yo quería ir a una escuela, una universidad pública. Ok. No sé por qué, pero yo quería ir a una escuela pública. Entonces, salí de Tuxtepec en el último año de la prepa y lo vine a hacer aquí. Ok. Y viví con una tía, una tía mucho más mayor que mi mamá y estudié en la UVM. Ok. O sea, el último año de la prepa fue en la UVM porque fue la única escuela que me aceptó para revalidar y todo. Ahí fue mi primer choque cultural enorme. ¿Por qué? Porque yo soy súper sencilla y yo siempre dije, ay, pues vamos a Puebla, la gente debe ser diferente. Me costó muchísimo que aquí no tienen esa educación de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, yo llegaba a la universidad y yo decía buenos días. Y los vigilantes no me contestaban. Entonces, yo me paraba enfrente de ellos y les decía buenos días. Y ya me decían buenos días, señorita. Y ya pasaba, yo había contado con mi sonrisa así a la escuela. Y a mis profesores, buenos días. O sea, pero nadie te decía. Y dice, es que aquí, hasta que un día me dijeron, es que no te saludan aquí. Le dije, ellos no, pero yo te estoy saludando. Buenos días. Y yo estoy como, ya me soñaba. Claro. Este, y ahí tuve a un profesor que, ¿cómo lo di? Es de matemáticas. Yo iba para exactas y me dice, ¿y sí sabes de matemáticas? Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, porque en Oaxaca tienen muy mala educación, ¿no? Y yo, sí, sí hay mala educación, pero no todos somos iguales. Le dije, déjeme demostrárselo. Me ponía exámenes diferentes a mí, a todos. Ok, ¿hubo un tema ahí de, por así decirlo, de abuso por parte del maestro? Como un tipo de ponerte mayor reto a ti. Sí. Ok. Y yo así como de, 10, 9. Y yo así como de, nada más para que, cerrarle la boca. Ok. Eso fue en el tema social. Y en el tema educacional, ¿cómo los pudieras comparar? Sí, Puebla tiene un mayor nivel educacional que Oaxaca. Ok. Pero es por lo mismo. En Oaxaca creo que dicen paro y todos los chamacos se celebran. O sea, a mí nunca me tocó uno. Yo decía, yo quiero uno, yo quiero saber qué es eso, ¿no? Que es un paro. Que es un paro. Pero, pues, nunca me tocó, pero sí. Sí en alto. O sea, yo entré y llevaba un nivel bajo. Yo me mataba estudiando para poder hacer mis exámenes. Ok. ¿Eso era en el bachillerato? En la universidad. En la universidad, ¿cómo fue? Uf. En la universidad, yo quería estudiar en la UAP. Ok. No tenía otra opción. Mi mamá me decía, pública, porque no tengo para pagar una de pagado. Ok. Y yo, está bien. Está bien. Entonces, saqué solo dos fichas. En la UAM y en la UAP. Ok. Entonces, en la UAP, en ese tiempo eran dos exámenes. Si pasabas el primero, te daban chance para el segundo. Claro. Yo fui a los cursos, me llevé con los maestros para que me dieran clases otra vez. Aunque yo tomaba dos horas, yo tomaba cuatro. Ok. O sea, porque yo decía, yo quiero, yo quiero entrar. Claro. Y me decían, mentalízate que vas a quedar. Entonces, pasé el primero y fue como, fiu. Y mi mamá ya no me dejó ir a la UAM. Porque me dijo, pues ya quedaste. Y yo, no, me falta otro. Y ya perdí la ficha de la UAM. Entonces, la UAP solo era mi única opción. Ok. Y me regreso en ese momento a Tuxtepec. Y todas las noches, videos de YouTube para... Me acuerdo mucho que yo no sabía que eran los chintetes radianes. Y yo tenía que hacer cálculos con los radianes. Y a mí nunca me enseñaron que era un radian. Y cuánto valía. Fui a clases de matemáticas. Me encontré con mis profesores de la América en ese tiempo. Y me decían, pero es que sí lo vas a pasar. Le dije, pero es que yo no me siento segura. Y mi mamá llegaba una noche. Ya paga esa cosa. Ya todo el mundo ya sabe de ecuaciones. Y yo, sí, pero yo no. Ok. Entonces, me costó entrar, pero porque yo me propuse que quería entrar. Entonces, yo escucho a muchos chavos que dicen, es que estuvo muy difícil. Le dije, es que no estudiaste. Claro. No querías ese lugar ahí. ¿Cuál, en cuestión de esas personas que no estudiaron o que no quedaron en la UAP por alguna razón, qué piensa Marieli, como una egresada de la UAP, de que tú sabes, cada año hay muchísimas personas que no quedan en instituciones públicas. Y en el caso de Puebla, en específico, me ha tocado ver que hasta manifestaciones hacen con el tal de que se aperturen más y demás. ¿Qué piensa una persona que quedó en esa institución, en la UAP, que viene de Foránea, de otro estado? ¿Y qué piensas, como ya egresada, de las personas que a lo último terminan o intentan haciendo manifestaciones para poder quedar? Estoy en contra y tal vez muchos me odien por eso. Ok. Pero el querer es poder. Y si yo quiero, me voy a comprometer para quedar. O sea, soy enemiga de esas segundas oportunidades que están dando ahorita, ¿no? Que si no entras en agosto, entras en enero. Soy enemiga. Y no es por nada, pero he hecho un censo con los profesores y me decían, no, es que los que entran en enero no tienen ni idea. Son personas que dicen, pues sí, ya, vamos a darle un chance. Pero no tienen ni idea. O sea, si a mí me tocó un puntaje arriba de 750, 780, quedan chavos de 300. O sea, ve, ve. La mitad. Es demasiado el rango. O sea, estamos en un país y ojalá que todo mundo valorara que tengamos una carrera profesional porque cuesta sacar una carrera profesional. Definitivamente. Pero no lo valoran, ni el propio estudiante lo valora. O sea, yo era de las chavas que no faltaba, no faltaba ninguna clase en la universidad. Nunca, siempre iba, porque a mí me costaba un tema en la universidad que era el dibujo. Yo pintaba, yo pinto, pero no dibujaba lápiz. Entonces tomé clases extracurriculares ahí mismo en la pub para soltarme la mano y decir, ay, ya puedo. Ok. Bueno, te voy a decir que la arquitectura es una carrera muy bonita, muy bonita, pero la escuela es muy diferente a la vida real. Es correcto. Entonces, sí tengo muchos amigos que desertaron. Incluso muchos amigos no han terminado y yo salí hace dos años. Entonces, para que veas el rango de tiempo que llevan. Entonces, no sé. Yo opino que si no estás seguro de lo que quieres hacer y solo porque tus papás te digan que tengas que estudiar algo, ¿sabes qué? Tómate un año. Encuéntrate, trabaja lo que sea. Ok. Para que cuando regreses y digas, ya sé qué es lo que quiero, me gustan los números. Si a mí me hubieran dado la oportunidad de ejercer la arquitectura antes de estudiarla, tal vez tuviera otra carrera. ¿Ah, sí? Tal vez sí. Ok. Ahora, ya hablamos del tema de la universidad. Me comentas de que para ti es una muy buena institución para formar estudiantes o en este caso formar arquitectos, ¿no? En la Facultad de Arquitectura como tal. Sí. Vámonos al rubro profesional. El rubro profesional, una vez que sales de la universidad, ¿qué consideras que materias que te hubieran encantado que se impartieran? Porque al momento de salir, ¿cuáles fueron esas dificultades? No sé si se llame elitismo. Ok. Pero Puebla es uno de una ciudad así. Ok. Siempre nos dijeron que la UAP preparaba obreros. Ok. Y la UAP, la Ibero, la Ibero, el TEC, preparaba gerentes, jefes. Ok. Y si tú te ponías a ver, el de la UAP tenía un tema muy general. Nos enseñan a cuantificar, estructura, dibujo, diseño. Pero esas universidades de alta gama aquí en Puebla se generan mucho, bueno, te enseñan mucho en el tema del diseño. Ok. Pero para eso tienes que envolverte con personas que paguen ese diseño. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, es correcto. O sea, nosotros los de la UAP nos enfocamos como a la gente con un nivel socioeconómico medio bajo, cuando ellos solo se enfocan en un socioeconómico medio alto. Ok. Porque ahí puedes mover tus influencias y ganar bien. Nosotros todavía le tenemos que machetear un poquito más. Y cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te dicen, ¿de dónde saliste? Ok. Y tú de la UAP, ah, y empiezan las preguntas, ¿sabes generar? ¿sabes cuantificar? ¿sabes esto? ¿sabes otro? ¿sabes otro? Sí. Ah, bueno, está bien. Y me tocó entrar a una empresa donde había, el que diseñaba era de la Ibero. Ok. De la Ibero, no recuerdo. Este... Y él, yo sabía hacer lo que él hacía, pero a mí no me lo daban. Porque ahí su escuela habló por él. En el tema profesional... ¿Pesa la institución? Pesa. Pero yo, como exaluna de la UAP, creo que tuve mejor provecho que uno de una escuela de la Ibero. Claro. Me costó a mí, no tanto a mis papás, porque ahí me esforcé mucho yo y le puedes sacar provecho a esa universidad siempre y cuando tú lo consigas. Ahora, machismo. Machismo. ¿Qué me puedes hablar del tema de machismo, acoso en el rubro laboral como arquitecto? Jue... Está... Porque digo, hay, actualmente, hay muchísimas chicas que quieren estudiar arquitectura. Ok. Y me gustaría que pues se les abriera el panorama de que supieran qué es lo que se pueden encontrar una vez saliendo. Ok. Hablo por mí. Antes de... Hablo por mi experiencia. No, no voy a generalizar a todas las mujeres. Ok. Porque no sé cómo les ha ido a mis compañeras. No les he preguntado. Bueno, sí se ve una que dice que le ha ido muy bien. Pero hablo por mí. Ok. Llevo como tres empresas, creo. Y sí, he sufrido acoso laboral. Ok. Y ha sido el principal, ¿cómo puedo decirte? El principal acto de mi renuncia. Ok. ¿Qué es lo más grave que te ha pasado en ese rubro? Pues es que para mí todo fue grave. Ok. ¿Puedes explicar un poquito? O sea, desde el grado de tocarme el hombro, así, fue como... Aguanta, o sea, ¿tú quién eres, no? Y siendo mi jefe. Ok. Tal vez para él era X, pero yo me sentí como... Como, no sé, como... Acosada. Acosada, sí, de... O que me empezaban a... Yo soy, tú lo sabes, que soy chidísima por las buenas. Sí. O sea, me puedo tutear con los hombres y, ¿sabes qué? Pero si yo me llevo, me aguanto. Ah, es correcto. Y si yo te voy a empezar a tocar a ti es porque... Pues ya te estoy dando entrada que me toques, pero yo a mis jefes o a mis compañeros nunca le había hecho eso. Entonces, sí me pasó desde un rozón hasta que me preguntaran a qué lugares frecuento a ir a tener relaciones sexuales. Ok. A que me haya tocado, que me digan que use mis dotes de mujer para pasar una estimación. Ok. O que me digan, aquí, ¿dónde lo vamos a firmar? Y yo, pues aquí, en la oficina. No, es que hay que estar más cómodos. Dije, yo estoy comodísima. Ok. ¿Puedes firmarlo ahí? No, pero es que no te enojes. Es que no me estoy enojando. Me estás haciendo perder mi tiempo. Me lo vas a firmar, sí o no. A tu punto de vista, como comentabas hace un momento, ¿qué crees que se deba mejorar en el ruro laboral para que estas situaciones sexistas ya no existan? Desgraciadamente, por una pagamos todas. Ok. Entonces, tal vez una, pues sí, sí, sí accedió a algo más, que piensa que todas somos iguales. Ok. Entonces, muy pocas veces nos dan llevar una obra, que porque es un trabajo más pesado. Pero les puedo decir algo, los albañiles nos respetan más que una persona con otra profesión. Ok. Tú llegas con un grupo de albañiles y ellos te presentan el arqui. Arqui esto, el arqui el otro. No te van a tocar encontrar, te traen una coca. Y una semita, y ven, comen. Pero por una pagamos muchos. Y los albañiles es la mano de obra. Fíjate que eso es muy interesante a mi punto de vista. Porque creo yo que me esperaría más ese tipo de actitudes de, y no es por clasificar, advierto. Pero de un albañil a de un profesionista. No, o sea, es un ámbito de educación. El albañil viene de un, de un pueblo más humilde. El carpintero, el herrero, el electricista, vienen de un tema más humilde y más de educación. De que, tal vez ellos sí son machistas con sus hijas. Claro. Pero. Pero un afán de sobreprotección familiar. Sí, sí, sí. De que, oye, cuidado. Es que, pues es que ellos saben, ¿no? Un albañil te piropea también y te va a decir, oh, cosita rica, una cosa así. Pero, pero si pones un límite, él respeta. Claro. El profesionista no siempre. Ok. Entonces, yo puedo decir que el nivel de estudios no, no tiene mucho que ver. Eso ha de venir de su infancia. El tema de, pues. De quererlo tener todo, ¿no? De, de quererlo tener todo o de que les va bien una racha, ¿no? Y dicen, pues, pues yo puedo, ¿no? O sea. Como decía mi difunto abuelo, se sube un ladrillo y se marean. Sí. Entonces, es como, es muy complicado para las mujeres. Porque a mí se me ha hecho muy difícil. Pero, pero te formas de carácter. En cuestión laboral, salarios. Tema salario. ¿A cuánto asciende como máximo y como mínimo? El salario actual en México de lo que vendría siendo, pues, un salario normal de un recién egresado en arquitectura. Recién egresado. En todos mis trabajos que he estado, he tenido un rango de máximo 9 mil pesos. Mínimo 7. Y eso, o sea, me puse a pensar que me alcanzaba para darme algún que otro gustito y me dio a vivir. En temas de pagar la renta, alimentación y eso que no tengo coche. Transporte público. No sé, no sé, el gimnasio. Hay gente que prefiere el gimnasio y comprarse ropa o... Entonces, ¿consideras que no es suficiente ese salario para poder vivir bien? No. Imagínate que yo rento una casa con otras compañeras. El día de mañana que hubiera tenido familia con ese salario, pago la renta de una casa. ¿Y dónde queda la escuela? ¿Dónde queda la alimentación? ¿Dónde queda que los reyes, que esto, que el otro? Necesito que mi pareja también trabaje. Y sí es que tengo. ¿Cuánto gasta un estudiante de arquitectura normalmente para durante toda su vida universitaria? ¿Un aproximado? ¿Un aproximado? Hace mucho no estaba haciendo cuentas sobre eso. Ajá. Pero para mí, en lo personal, no me salió cara. Pero yo tampoco invertí en cursos de gama alta para programación de 3D, de imagen de 3D. Entonces, no sabía decirte cuánto. O sea, pero... ¿Mensualmente? Mensualmente, y eso que yo ahorraba muchísimo y trataba de no salir a pedas porque sabía que ese dinero era mi comida. Me podía gastar con renta y todo, ¿sí? Como unos 6 mil pesos entre inscripción, material, alimento, renta. Y las rentas, por si hubo, no son tan baratas. No. Porque yo quería algo decente. No me veía en un cuarto de cuatro paredes. Qué triste mi historia. Sí. El restirador era tu mesa de comidas. Tengo muchos compañeros que vivían así. Pero yo iba también porque decía, soy una universitaria y soy estudiambre. Pero no me merezco ser tan estudiambre. O sea, entonces yo prefería tener una vida más cómoda a irme de borracha. Ok. O sea, era un... ¿Pones prioridades? Sí. Yo decía, quiero un cuarto para mí sola y aparte tener otro pedacito más donde podía trabajar. Soy enemiga de trabajar en donde voy a dormir. Ok. Es como de estar ahí y irme a tirar. Era enemiga de eso. No podía. Tenía que haber un corte así de que, bueno, voy a trabajar aquí y ya me iba a descansar a mi cuarto. Ahora, ya pasamos por esa parte. Como bien debes de saber, Mariel y mi querida Mariel, es de que se hizo una dinámica en Instagram en donde generaron preguntas ustedes en las cuales, pues, comentaban algunas cosas, ¿no? Y estas preguntas las vamos a contestar en unos momentos, ¿vale? Continuamos. Y me amarraron como puerco. Entonces, estábamos en las preguntas que ustedes realizaron por Instagram, ¿vale? Vamos a comenzar, Mariel, ¿te parece? Sí. Entonces, como en este programa nosotros dejamos que la primer pregunta la tome, pues, la invitada. Oh. Así que. Estoy más salada que el bacalao. Date, Mariel. Ah, bueno. ¿Cómo logras combinar todas estas áreas en tu vida? Ah, mira. Muy buena pregunta. Soy una persona que le encanta estar 100% ocupada y si no está 100% ocupada, siento que mi día no fue productivo. Ok. Entonces, line feed es en el trayecto de la mañana, publicar, publicar, publicar y en la tarde. Entonces, redes sociales. La mayoría lo tengo en mi teléfono. Igual, la agencia de viajes también es todo por teléfono y me preguntan. En este momento no estoy ejerciendo la arquitectura más que proyectos independientes que me han caído. Así como de, quiero que me diseñes una casa, va, está bien. O trabajo para un ingeniero civil que hace estructuras completamente diferente al diseño, pero... Ok. Lo logro combinar. Para empezar, line feed y vivo es como algo que me apasiona muy cabrón. Es parte de mi vida, es como la mejor relación amorosa que he tenido. La más estable que has tenido. La más estable en la que me puedo entregar y no me va a decir... Espérame. Vamos muy rápido. Entonces, mientras hagas todo con compasión, todo puede funcionar. ¿Qué nos puedes decir de la carrera de arquitectura? Ok. Ya hablé mucho de arquitectura, pero te puedo decir que... Si tienes la pasión y te encanta, estudiala. No te quedes con las ganas. O sea, otro dicho, lo bailado nadie te lo va a quitar. Entonces, estudiala es muy bonita, pero debes de saber que si eres fan del arte, ya no se usa. Y vas a tener dos, tres, cuatro materias en donde vas a usar el arte. Pero si te encantan los números, la estructura, todo eso es el mejor lugar para ti. Ok. A ver, la siguiente la voy a sacar yo. Vamos a sacar cinco, ¿vale? Cinco. Excelente. Ok. ¿Cinco cada uno? No, cinco nada más en total. Ah. 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 Ahora, ¿consideras que la arquitectura sigue siendo para hombres? No, estamos en... ¡Arriba el feminismo! Este... Estamos en un momento en que la equidad de género y tú, mujer, sí puedes estudiar arquitectura. Te va a costar un poquito más y vas a necesitar de un poco más de coraje. No en la carrera. La carrera estás yendo a la escuela como cualquier persona. Te va a faltar coraje al momento de decir, gracias, universidad, me preparaste, pero ahora sí vas a la batalla. Excelente. Entonces, cualquier persona puede estudiarlo. Siguiente. Vivimos en un mundo machista. Ah, esta está buena. Un consejo motivador para las nuevas emprendedoras. Saludos desde Durango. ¡Oh! Saludos, saludos, saludos para las emprendedoras. Yo empecé de la forma más sencilla trabajando esos productos. O sea, siempre tienes que ir en contra de una necesidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es algo que le puedo ofrecer? En este caso, ya había agencias de viajes. Entonces, yo decía, pues yo no tengo autobuses, yo no tengo nada. Entonces, empecé a cotizar y me moví aquí, allá. Pero es algo que yo estaba haciendo desde hace cinco años, haciendo gente porque yo quería viajar gratis. Es que lo que deben de saber es que Mariel es una de las pocas personas que conozco actualmente que literal nunca y nunca, cuando digo nunca, está quieta. Entonces, ella siempre ha buscado la forma para moverse del tingo al tango, de arriba para abajo. Y si no encuentra, se clava en la tierra y vamos para otro lado. Sí, sí. Entonces, es muy versátil en ese sentido. Entonces, yo que llevo años conociéndote, sí. Entonces, ¿qué te puedo decir, amiga, que quieres emprender? No tengas miedo. Obviamente, el dinero es algo que nos pesa. O sea, te puedo decir que Linefit era mi enganche de mi carro. Y está ahí. Y me ha dado todo. O sea, entonces, te puedo decir que no le tengas miedo al dinero. El dinero va y viene. Y obviamente, al principio te va a costar trabajo. Te vas a estar pedaleando en la bicicleta así como, oh, tengo que bajarle la resistencia. Pero no tienes que ceder, no tienes que rendirte. En este caso, júntate con gente que te ayude a crecer en este ámbito, que te impulse a hacer las cosas. Porque va a haber mucha gente mediocre que en vez de ayudarte a crecer, te quiere hundir. Y esas no te van a servir. Entonces, ánimo. Cualquier duda me puedes escribir y yo te puedo ayudar y te puedo inspirar. Y te puedo pasar toda la energía positiva. Y decirte que todo va a salir bien, que no tengas miedo. ¡Qué excelente! De hecho, de igual manera, vamos a dejar por aquí las redes sociales de Marielly para que puedan seguirla. Y que vean su contenido. Además de que conozcan su empresa de Linfield, así mismo como la de viajes. Para que, pues, si quieren algún viajecito, pues, te puedan contactar, ¿no? Sí. Vámonos a las preguntas random, ¿va? Vamos a ver qué te sale. ¿Te parece si escogemos tres? Sí. Vale. Entonces, la primera, como todos los invitados, tú vas a ser quien diga que te van a preguntar. La virtud que más valoro es que es mi fuerza. La fuerza emocional que he desarrollado con todo este tiempo. Porque me he caído como cualquier persona. He llorado, he pataleado, he dicho, ¡ah! Trágame tierra y escúpeme en Brasil o en otro lado. Pero la fuerza emocional. O sea, yo soy demasiado emocional y necesitaba esa fuerza, ese follow, ese feeling, ese de necesito sentir. Porque si siento, es como, ¡bah! El empujón. Entonces, mi fuerza emocional es como mi virtud no más grande que tengo. Ok. Excelente. La siguiente la voy a sacar yo. Vamos a ver qué te sale, Marielly. Dice, si pudieras definir tu vida en una frase, ¿cuál sería? Una frase. Una frase que siempre digo. Tengo una muy chusca. Ok. No hay pedo que rompa calzón. Buena, buena. ¿Ese identifica tu vida? Sí. O sea, es como de, no pasa nada, todo va a fluir. Puede sonar muy hippie, pero también digo mucho la de los tiempos de Dios son perfectos. Ok. Así que, si estoy aquí ahorita contigo hablando con ustedes es porque algo bueno, una señal les va a llegar a su vida. Entonces. Ok. Me quedo con la primera. Sí, no hay pedo que rompa calzón. Me quedo con la primera porque, no sé, me agrada más. Sí, sí. Y vamos con la tercera y última, ¿vale? La tercera y última y es... Uh. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Cómo me...? ¡Ay! Eso estaba hablando hace un tiempo. Me gustaría morir haciendo lo que me gusta. Ok. Tal vez en un viaje. Suena muy sádico, ¿verdad? Un viaje sola. Ah, ok. O sea, me encanta subir cerros y todas esas cosas, tener contacto con la Pachamama y así. Ok. Entonces, ¿morirías subiendo un cerro o...? Sí, yo creo que morirías subiendo un cerro. Aunque mi mamá tuviera que bajarme y luego llevarme con mis papás, pero... ¿Serías feliz? Me habría muerto feliz. Interesante. Bueno, en un momento más volvemos. Sí. Pues bien, como hemos dicho en muchas ocasiones, todo principio tiene un final. Entonces, ya estamos llegando al final de esto. Así que, para concluir, Marieli, ¿qué sigue para Marieli? ¿Qué es lo que prosigue ahorita en tu vida profesional, la parte de, cómo se llama, de empresaria? Y también, pues evidentemente, ¿qué tienes como metas más adelante? Obviamente, encontrar el amor de mi vida. ¿Qué sigue para Marieli en tema de emprendimiento? Bueno, este tiempo, bueno, este año de pandemia para mí fue el más fuerte porque crecí en vez de bajar. O sea, yo soy de las personas que digo, agradezco a la pandemia. No sé, me encerré en mí y volví a mi casa y traté a mis papás y vi que ya me había hecho muy independiente y me gustaba mucho vivir sola. Entonces, ¿qué sigue? Linefit va a seguir su curso. Ya tengo gente que me apoya, en este caso mi familia es la que me apoya. Ok. Vivo, se lo voy a pasar el 50% a mi hermano. Ok. Para decirle, oye, pero agárrate porque esto no es nada más subirse un camión, es arreglar a la gente, andar preocupándose. Porque a veces me toca subir cerros y yo no disfruto las vistas porque, ay, ya se me bajó la presión, ay, esto, ay, el otro, ah. Entonces, todo fluye. Entonces, todos vamos a ir creciendo a la par en el mundo profesional. Ahorita me estoy dedicando a un tema muy particular, lo que crecí. Trabajo con una franquicia de pasteles aquí en Puebla. Ok. Y la arquitectura me sirve para una visualización de espacios, de diseño de interiores y todo eso. Pero, mis planes a futuro. Tengo un proyecto importante para mí el próximo año. Ok. Si Dios quiere, me voy a estudiar inglés, ha sido mi cojo de toda la vida. Yo no sé cómo es que sea otro idioma si el inglés ha sido como, ah, esa persona tóxica que no se quiere ir y sigue dando lata, ¿sí? Entonces, me voy a otro país. ¿A dónde vas? Me voy a Dublín. Ok. Me emociona. Me voy a Dublín, Irlanda. Ya, posteriormente, les puedo explicar cómo poderse ir a donde quieran. Ok. Pero, este, voy a ir a una experiencia nueva. Si Dios quiere, una maestría en... Allá mismo. Allá mismo. Ok. Y seguir creciendo. No sé, soy de las personas que siempre dice, sorpréndeme. Comentabas hace un momento de que estás próxima a tener lo que es tu primer año, tu primer aniversario en LeanFit. ¿Vas a poner dinámicas, descuentos, vas a regalar cosas? No sé, una cita contigo y unas pesas. No sé. Puede ser. ¿Qué tienes preparado para tu primer aniversario con LeanFit? LeanFit cumple un año el 6 de julio de este año. Ah, este, tengo hasta mi primera. Yo soy la propia modelo de mi tienda. Ok. Y yo he visto mi progreso. Tengo las primeras fotos y estaba yo más llenita. Y ahorita digo, oh, qué mojerón. Entonces, sí, vamos a tener dinámicas, descuentos. Este, siempre hago dinámicas de votaciones. Ok. A veces hago retos donde yo les doy la rutina. Me encanta ver sus cambios. El que me digan, me motivas. Y yo, sí, es que se puede. Todo se puede. No necesitas mucho, solo necesitas ganas. Entonces, pues sí, LeanFit va a estar de fiesta todo julio. Ok. Entonces, como LeanFit va a estar de fiesta, vamos a dejar sus redes sociales para que vayan o sigan y participen en las dinámicas que vas a poner, ¿vale? Sí. También tengo dinámicas en la agencia de viajes. Ah, ok. Interesante. Regalo a veces lugares, el 50%. O sea, soy una persona mucho de edad. Quiero, quiero mostrarles un poco de verdad las cosas que amo en esta vida. Entonces, es como, me desprendo muy fácil. Ok. Excelente. Pues entonces, Marieli, en verdad, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, sí. Muchísimas gracias por invitarme. Espero haber resolvido las dudas de todos ustedes. Si les di un batazo con lo que dije en las universidades, lo siento, pero a mí me hubiera gustado que me lo dijeran. Y nada más, o sea, sigan sus sueños, aunque estén loco. Les deseo mucho éxito y que encuentren la forma que, esa acción que los haga sentir que están vivos. Ok. Pues de antemano, Marieli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por darte este espacio y este tiempo para venir a platicarnos un poquito de quién eres, de tema profesional, tema estudiantil, así como también, pues, las situaciones en el tema de emprender, de ser este camino que uno toma en ocasiones de emprender y meterse en obstáculos inimaginables, a veces altos, a veces bajos, que, pues, solamente uno que ha emprendido lo sabe. Sí. Y consuman la bani. En verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Marieli, te agradezco muchísimo. Y, pues, ya sabes que aquí siempre estamos. Sí. ¿Vale? Pues bien, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó el video, regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Además de que no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que se les avise cada vez que subamos un video nuevo. Ya saben, amigos, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Gracias, Marieli. Ay, no hay que... Ay. 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 Gracias.